Una idea que podríamos decir que está reconocida, que trata de llevarse a cabo y que no siempre se ha logrado. Hay momentos en que la pudimos hacer mejor, hay momentos como la final con Chile o el primer partido de eliminatoria con Ecuador que no la tuvimos de la mejor manera y la búsqueda continúa porque en definitiva a lo largo de los partidos, habiendo venido de momentos mejores y otros no tanto, al partido siguiente lo que siempre se buscó es intentar hacer lo mismo, así que en ese sentido nunca hemos cambiado y en esto no hablo de un esquema táctico, estoy hablando de la intención del equipo. Yo tengo muy claro dónde estoy y hacia dónde tiene que ir la selección argentina y lo que a futuro puede ser bueno y lo que puede ser malo. Y en definitiva lo único que nos abocamos es a resolver los problemas a medida que lo vamos teniendo. Ahora tenemos el problema de la Copa América que tenemos que resolver y resolver siendo entrenador de la selección argentina y viviendo en Argentina, ya sabemos qué significa resolver. Y después sucederá lo mismo en los Juegos Olímpicos y seguirá sucediendo en las eliminatorias, o sea, no hay nada nuevo, es todo lo mismo y no me pasa solamente a mí y le ha pasado también a todos los entrenadores que han venido atrás mío. Así que con idea, sin idea, con un estilo de juego más definido, otros con menos, todos han pasado por la misma situación. Será una nueva oportunidad, intentaremos buscarla de la misma manera que han hecho en Brasil y que han hecho en Chile y así lo vemos como una nueva posibilidad y nos genera ilusión, a todos nos genera ilusión. Lo que pueda pasar después es muy difícil de predecir, aunque más o menos se podría ir adelantando qué pasaría si el equipo gana y qué pasaría si el equipo pierde. Un poco lo que le decía a él, pasan las épocas y nada se modifica, los comentarios seguirán siendo los mismos que a lo mejor yo tenía que, escuchaba después de Menotti del 82 o de Bilardo del 86, en la previa, en el post, todo continúa de la misma manera. Hoy el fútbol argentino sigue de la misma manera que yo lo describía cuando estaba en mi etapa de Neubel, nada más que hoy no me ha dado tanto problema porque como vos bien dijiste, yo no dirijo club, entonces ya no sufro si juego el viernes, si juego el sábado, si el viernes al mediodía me cambian y juego en lugar de jugar a la noche, juego al otro día. Esas cuestiones yo no las padezco, las padecen los entrenadores del club. Evidentemente todos tenemos una gran expectativa de lo que pase de mitad de año hacia adelante, después que se produzcan las elecciones y esto se normalice y después el tiempo dirá si quienes conduzcan los destinos del fútbol argentino van por buen camino o por mal camino. Lo que es organizado es bueno de todas las maneras que vos lo quieras ver. Si está organizado es bueno de todas las formas. Es decir, nadie porque trae una idea innovadora, a lo mejor las ideas viejas si están organizadas son buenas y las ideas nuevas si están organizadas son nuevas. No hay nada que no esté organizado, sea nuevo o viejo que funcione y acá el problema que tenemos es de organización, no de nuevas ideas. Gracias a Dios que ganó un torneo Ranieri, hay una tendencia que todo lo nuevo es lo mejor y que todo lo viejo no sirve para nada. Por suerte Ranieri muestra que sirve todo, de todo un poco. Lo bueno sirve siempre.